La experiencia ha sido bastante satisfactoria, la verdad es que es un honor estar aquí porque han pasado muy buenos profesionales y bueno, para nosotros era una oportunidad muy grande de exponer nuestro último trabajo Open Windows ante un público que es evidentemente fan de estas cosas, de lo que nos dedicamos del cine, de la postproducción, de los efectos digitales y para nosotros pues es una experiencia muy bonita, estar aquí en La Coruña con gente joven del sector, con gente entusiasta y sobre todo que se ha entregado nuestra chapa de conferencia, pero sobre todo para exponer un poquito el desafío que ha sido hacer Open Windows que ha sido una experiencia muy bonita pero al mismo tiempo muy dura y en la que hemos aprendido muchísimo lógicamente Muy agradecidos a CICE, muy agradecidos también a Mundos Digitales por esta experiencia también de poder exponer nuestro trabajo de Open Windows en un sitio en el que han estado grandísimos profesionales y bueno, nos sentimos parte de este mundo y muy contentos por el entusiasmo y la acogida que hemos tenido De Open Windows lo que más podemos destacar es que ha sido una experiencia y un reto que nos ha llevado yo creo un poco que nuestra profesional al siguiente nivel, desde todos los ángulos de vista, desde todos los puntos que tienen que ver con la postproducción La verdad es que yo creo que hemos crecido como profesionales y hemos crecido también un poco hasta incluso como cineastas Open Windows ha supuesto un reto en todas y cada una de las partes que tiene el proceso de la postproducción Tanto en montaje, porque es un montaje extremadamente complicado, tanto en la postproducción clásica, digamos, los efectos digitales Puesto que hemos hecho un montón de cosas que hasta este momento no se habían hecho, había mucha investigación y desarrollo Con respecto a la manera de incluir en los efectos digitales los propios diseños o grafismos Y un poco también a nivel de logística, vamos, digamos que toda en sí ha sido un reto La verdad es que trabajar con estrellas internacionales del calibre de Lyapwood o de Sasa Grey La verdad es que ha supuesto un cambio significativo en la visión que tenía la gente de User Puesto que yo creo que de repente nos ven como una empresa con una proyección internacional bastante potente Y la verdad es que estamos muy agradecidos al respecto El reto más importante a nivel técnico han sido las cámaras ping-pong Que nos han hecho rodar con multitud de cámaras, diferentes dispositivos, diferentes tamaños Y por otro lado, otro de los grandes retos era que al ocurrir todo dentro de un monitor Teníamos casi un plano secuencia continuo de la película Eso nos obligaba a tener muchas pistas de vídeo, muchos momentos, varias tomas a la vez Muchos cortes que no se deberían ver y teníamos que unir Y animar absolutamente todo el interface de esa película Desde un principio hasta un fin, desde el ratón hasta los zoom de las ventanas User T38 es una empresa que comienza aproximadamente hace unos 11-12 años Inicia como un estudio de diseño sobre todo Y a partir de aproximadamente el año 2005 comienza a hacer postproducción Tanto de cine como publicidad El salto de calidad en postproducción de efectos digitales potente Lo dimos con Intruders en el año 2011 Tuvimos una nominación a los Goya en aquel año Y fue un poco la producción que nos abrió el panorama internacional La posibilidad de hacer producciones como Open Windows, Non-Stop También participar en Mama, que fue lo que nos abrió un poquito el paraguas internacional Para esta empresa La verdad es que todo el mundo que ha visto Open Windows La verdad se ha quedado bastante sorprendido por el trabajo que hay de postproducción metido dentro Todo el mundo que lo ha visto nos está haciendo muchísimas preguntas De cómo se ha hecho el desarrollo, cómo lo teníamos Y la verdad es que hemos notado una gran cantidad de llamadas por parte de otros productores Que se han interesado tanto a nivel nacional como a nivel internacional Yo creo que incluso los propios Apaches Que son los productores de la película Enrique López Laviñe Es como que de repente, gracias a un poco el trabajo que hemos hecho Y en la manera de lo que hemos desarrollado Está pensando en cómo intentar llevar el cine a una nueva dimensión Por llamarlo de alguna forma La verdad es que es verdad que ha sido mucho trabajo Es verdad que ha sido muy laborioso Pero sí que también es verdad que el trabajo lo estamos viendo recompensado De una manera bastante gratificante Gracias por ver el video Gracias por ver el video